Yo voy contigo. Pues avanza que se nos escapa el pillo, vámonos, vámonos. Después de una larga carrera en la policía, este agente no está listo para retirarse. Conoce el último caso del detective Prado. Yo tengo que agradecerte mucho. Me dejaste terminar mi último caso. ¡No, señor! ¡Hasta! ¡Policía! ¡Policía! ¡Me choteaste! Tenía que llamarte, estamos en peligro. ¿Qué pasó? Bueno, pues que vino a verme un detective del CIC. Miércoles a viernes a las 11 de la noche por WIPR Televisión.